En Superdrogas Líder Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando estas toallas húmedas Enseguida, de Perica Pava Es un torneo que tiene dos categorías La categoría de rodillones Y la categoría de fútbol 8 libre Los equipos que participaron en la categoría fútbol 8 Está el Cairo, está la 45, Barahonda, la quinta Está la cuarta, está Fanáticos, está Libertad, está Litografía Scorpion, Chelsea, Monterrey y el Superatlético Mina En la categoría de rodillones, señoras y señores Está la Nueva Floresta Está el equipo de los de siempre Está el Cairo, la misma gente Real Castillo, Villa Marina Está el equipo de Willington Y también hay un equipo foráneo Que va a participar en este torneo Como es San Antonio de los Caballeros Los resultados del torneo de fútbol 8 Se jugaron en dos días Sábado 12 de enero Se enfrentó Cairo y la 45 Cairo 6, la 45-1 A las 3 de la tarde y 45 minutos Barahonda se enfrentó a la quinta Dos para Barahonda Uno para la quinta Y hoy domingo 13 de enero A las 12 y 15 de la tarde La cuarta se enfrentó a Fanáticos Cuarta 2, Fanáticos 1 Le fue muy mal a Fanáticos A la 1 y 20, señoras y señores Libertad se enfrentó a Litografía Un marcador muy amplio Libertad 9, Litografía 0 A las 3 y 15, Scorpion Se enfrentó al Chelsea Chelsea 1, Scorpion 0 Le fue mal a Scorpion Mientras que a las 4 y 30 de la tarde Se enfrentaría Monterrey y Atlético Mina Atlético Mina no se presentó Porque hay jugadores Que pertenecen a las diferentes empresas Entonces no les dieron el permiso Para asistir en el día de hoy Por eso perdieron por W con Monterrey Esos son los partidos Correspondientes al fútbol 8 Los resultados en el día de hoy A las 12 del mediodía Se enfrentó la Nueva Floresta Con los de siempre Los de siempre 6 La Nueva Floresta 1 Le fue muy mal a la Nueva Floresta A las 2 de la tarde Se enfrentó el Cairo Y la misma gente Son dos equipos de la misma región Le fue mal al Cairo La misma gente le hizo 2 O sea, la misma gente 2 El Cairo 0 A las 4 de la tarde Se enfrentó Real Castillo Y Villamarina 4 para Real Castillo Villamarina 3 Esos fueron los marcadores En el día de hoy En este segundo torneo De la categoría de Rodillones La próxima fecha Se juega el sábado Fútbol 8 Y el domingo Se jugaría ya La categoría de Rodillones Donde estamos A nombre de UNITV Con el amigo José Manuel Con el amigo José Manuel Torrens Colegas de la radio Y de la televisión Nombre de mucha experiencia Y que hoy está haciendo Este gran cubrimiento De lo que es el segundo torneo En la categoría de Rodillones Oígalo bien Donde van a participar Aproximadamente de 14 a 16 equipos Y que cada 8 días Vamos a tener El mejor espectáculo del mundo Que es el fútbol Aquí En el centro deportivo De los paisas Señoras y señores